Saber jugar correctamente con tu gato es importante, ya que esta es la mejor manera de que haga ejercicio y de que tenga estímulos en su día a día. A diferencia de ti que sales a la calle, interactúas con otras personas o ves una serie de Netflix, tu gato está todo el día metido en casa sin hacer nada. Procura que tenga un rato al día de sesión de juego. Esto le hará enormemente feliz. Además, saber cansar a tu gato es muy útil si no te deja dormir o si necesitas que estés relajado para afrontar alguna situación de estrés. Vamos a ver a lo largo del vídeo el proceso que debes seguir para jugar con él. Para entender cómo puedes jugar con tu gato, es recomendable que te pares un momento a pensar en cómo actúan sus hermanos salvajes en la naturaleza. Los leones o los leopardos esperan pacientes mirando a sus presas y analizando la situación. Aguantan el tiempo que sea necesario hasta que ven el momento correcto para lanzarse al ataque. Una vez consideren que van a tener éxito, exprimen sus energías al máximo para dar caza a la presa. Todo este proceso de caza se puede resumir en cuatro etapas. Acechar, capturar, matar y comer. Estas cuatro etapas son las que tenemos que replicar a la hora de jugar con nuestro felino. Habrá que adaptar la situación a nuestro hogar y con un juguete de por medio, pero el objetivo es pasar por estas cuatro etapas a través del juego. Si conseguimos asemejar el juego a un momento de caza, conseguiremos que nuestro felino disfrute enormemente y ponga todas sus energías. Para ello, no necesitas juguetes caros ni sofisticados, con circuitos electrónicos o inteligencia artificial. Solo necesitas el juguete más sencillo y barato de todos, una caña con plumas. Vamos a ver ahora cómo usarla correctamente. Para jugar con tu gato, vamos a replicar las cuatro etapas del proceso de caza. En esta primera etapa, lo que se busca es provocar al gato para que aceche al juguete. El error más común es mover la caña de un lado a otro, esperando simplemente a que tu gato se anime a cazarla. Si tu gato es activo, entrará al juego, pero lo más normal es que no suponga ningún estímulo para él y acabe evitando el juego. Lo mejor que puedes hacer es imitar el movimiento de un animal para activar sus instintos. Es entonces cuando pondrá toda su atención. Al final del vídeo te muestro los diferentes movimientos que puedes hacer con la pluma. Una vez has captado la atención de tu gato, llega la segunda etapa, capturar la presa. Aquí es cuando tu gato irá tras la pluma. Es en este momento en el que gastará más energía. Aprovecha para que se mueva persiguiendo la caña y que el acto de cazar la pluma sea un gran reto. Pero aquí hay un aspecto muy importante. No caigas en el error de mover y mover la pluma sin que tu gato sea capaz de alcanzarla. De vez en cuando tendrás que dejar que la atrape, ya que tu gato necesita capturar a la presa para disfrutar del juego. Recuerda que es el gato el que debe pasárselo bien. ¿Ya le has dejado que alcance la pluma? Bien, entonces nos encontramos ante la tercera etapa, la de matar. Cuando tenga la pluma en su poder, déjale unos segundos para que disfrute de su victoria. Este tiempo en el que le dejamos jugar con la pluma sería el equivalente a matar. Un león acabará con la vida de su presa, pero tu gato simplemente morderá la pluma. Pasados estos segundos, vuelve de nuevo a mover la caña para continuar con la sesión de juego. Todo el proceso de acechar, capturar y matar al juguete es un ciclo que terminará cuando el gato deje de jugar. Si paramos aquí el juego, tu gato habrá pasado un buen rato, pero no se habrá cansado todo lo que podría. Por eso, si lo que quieres es que gaste sus energías, deberás repetir todo el proceso. Aquí es recomendable que dejes a tu gato descansar durante un par de minutos. Así bajará las pulsaciones y recuperará el aliento. Pero pasado este tiempo, podrás empezar otro ciclo. Provoca de nuevo a tu felino con la pluma e intenta que entre al juego. Haz igual que hacías antes, dejándole que atrape el juguete de vez en cuando y continúa hasta que tu gato vuelva a parar. Puedes hacer tres o cuatro ciclos de juego. Notarás que cada ciclo tiene una duración menor, ya que tu gato se va cansando antes. Este tira y afloja entre activar a tu felino y darle pequeños descansos, te ayudará a alargar más las sesiones de juego y lograrás que se canse. Esto te será de gran utilidad si quieres que pase la noche tranquilo o necesitas que gaste toda su energía para ayudarle a que se relaje. Tu gato empieza a jugar únicamente tumbado o apenas hace un esfuerzo por perseguir la pluma, bien, eso es que ya está cansado. No necesitas continuar con la sesión de juego. Durante toda la sesión de juego, has buscado las tres primeras etapas, pero le queda la última, comer. Es una buena idea darle de comer justo al terminar la sesión de juego. Piensa que ha estado cazando a su presa y ha puesto toda su atención y su empeño en ello. ¿Por qué no obtiene alimento a cambio? Los animales salvajes comen tras la caza y tu gato disfrutará el doble si también come tras el juego. Además, la sesión de juego será más interesante para él si obtiene esta recompensa al final. De esta manera será más fácil que entre al juego la siguiente vez. Tendrá un mejor recuerdo y asociará el juego como algo muy positivo, liberará energía y conseguirá su alimento. Ahora sí, ya has cumplido con las cuatro etapas del juego. Mover la pluma correctamente hará que tu gato preste más atención. Es fundamental para que entre al juego. Para saber cómo hacerlo, basta con fijarse en la naturaleza. Vamos a repasar ahora las tres opciones principales. Para imitar el movimiento de un pájaro, mueve la pluma por el aire para llamar la atención de tu gato, pero cada cierto tiempo apóyala en el suelo. Imita a un pájaro que revolotea por la casa, pero que cada pocos segundos aterriza en el suelo para descansar. Puedes simular el movimiento de un ratón manteniendo la pluma siempre en contacto con el suelo. Haz movimientos inesperados y luego manténla totalmente quieta por unos instantes. Los ratones tienden a quedarse quietos para luego, de repente, retomar la marcha en cualquier dirección. Juega con los muebles para mover la pluma por la casa. Ve desplazándola de manera que se oculte durante unos segundos tras un mueble o al girar una esquina. Al igual que un conejo se mete en un arbusto y no sabes por dónde va a volver a salir, con la pluma y los muebles debes hacer lo mismo. Estos son tres ideas de movimientos que puedes utilizar para llamar la atención de tu gato. Utiliza la que mejor funcione o busca una nueva. Recuerda que tendrás que adaptar la intensidad del juego a la edad de tu gato. Si ya está en una edad avanzada, será suficiente con un pequeño esfuerzo, pero recuerda jugar con él. Liberará energía y será un gato más feliz. El objetivo de estas sesiones de juego es que tu gato se lo pase bien, no que tú pases un buen rato viendo cómo intenta cazar la pluma sin conseguirlo. Adapta el juego para su satisfacción, imita el movimiento de algún animal en la naturaleza y deja que la atrape de vez en cuando. Proporcionale el mejor rato de juego posible para que tu gato disfrute y como consecuencia tendrás un gato feliz que tú podrás disfrutar cada día. No te lo tomes como un trabajo, pero sí deberías intentar hacerlo a diario. Tener un gato conlleva hacer algunos esfuerzos por cuidarle y este es uno de ellos. Dale un like al vídeo si a tu gato le gusta jugar con la caña y no olvides suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!